El PRI arrasa en Coahuila, Alejandro Moreno es el presidente nacional de ese partido. Presidente, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Nacho. Gracias por la oportunidad de platicar con tu gran auditorio. Arrasaron en Coahuila. Ganamos contundentemente la elección, así lo decidieron los ciudadanos de Coahuila. Y quiero señalar muy claramente que hay que hacer un enorme reconocimiento, Nacho, a las ciudadanas y ciudadanos que organizaron la elección, que participaron en la elección tanto en Coahuila como en Hidalgo. Se instalaron el 100% de las casillas sin incidentes. Y creo firmemente que fue un gran mensaje que en medio de esta pandemia se pudieron realizar las secciones. Hubo el derecho al voto con claridad, con transparencia, con secrecía de todas y de todos los ciudadanos. Y bueno, estamos muy contentos porque ganamos en Coahuila los 16 distritos. En el estado de Hidalgo llevamos ya 32 municipios de manera clara y de manera contundente. 84 ganamos Pachuca, la capital, ganamos Tulancingo, ganamos Mineral de la Reforma. El PRI hoy ha regresado con fuerza. Entendimos el mensaje del 2018, Nacho, y estamos cerca de la gente, escuchando a la gente. Ya ha quedado claro que la mejor oposición no es la que más grita o la que más protesta o estar a gritos de asombrazos. La mejor oposición es la que escucha, la que está cerca del ciudadano, la que entiende con claridad que hoy el trabajo está en las causas de cada uno de los mexicanos. Y por eso estamos muy contentos y vamos a darle la vuelta a la página, nosotros hacia adelante a trabajar en los tres niveles de gobierno. Ok, no sé si escuchaste a tu colega, el presidente interino de Morena, acusa una operación de Estado, dice, compra de votos, delitos electorales en Coahuila. Mira, primero lo que habría que señalar es que ha habido una gran falta de resultados, que cuando un gobierno no da resultados, los ciudadanos se lo cobran en las urnas, no han podido resolver ni siquiera el problema interno que tienen en su dirigencia. Y bueno, pues obviamente cuando hay resultados, albesos, buscan justificar. Lo que sí está claro es que la ciudadanía dejó un mensaje claro, no hay resultados del gobierno, no quieren pluralización, no quieren división, quieren propuesta, quieren trabajo cercano a la gente. Y por eso hoy en esta nueva dirigencia nacional, sí, estamos con la gente, estamos en el territorio. Y sobre los delitos electorales, ¿qué decimos, presidente? Bueno, lo que hay que decir es que cualquier delito electoral se denuncia ante la autoridad jurisdiccional y quien haya cometido un delito del partido político que sea que se le castigue. Pero hoy ha sido una jornada en paz, tranquila, muy organizada, con la instalación del 100% de casillas, donde el mensaje fue claro, ganamos contundentemente la elección. Muy bien, finalmente tu opinión, presidente, sobre la detención de Salvador Cienfuegos en Estados Unidos. Te lo pregunto porque fue el secretario de la Defensa Nacional en el sexenio pasado del PRI, Enrique Peña Nieto. ¿Qué impresión tienes, presidente? Nosotros siempre hemos dicho y lo manifestaremos, nuestro respaldo total a las Fuerzas Armadas, a la Marina, al Ejército, a la Fuerza Aérea. Los PRI nos sentimos muy orgullosos de su trabajo, es una institución sólida que prestigia a México, que prestigia al pueblo mexicano, y que ahí están mujeres y hombres que dan su vida por nosotros, por su pueblo, y siempre estaremos muy orgullosos del trabajo. Y en cualquier tema que se señale a cualquier persona, tiene que llevar un debido proceso, se tiene que respetar la presunción de inocencia, y será un organismo jurisdiccional y legal quienes habrán de decidir ese tema. Hay que estar atentos, no hay que hacer juicios a priori, y nosotros muy orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Tú, cuando fuiste gobernador de Campeche, sospechaste algo del secretario de la Defensa? Nosotros trabajamos siempre de manera coordinada con el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, son orgullo para México, dimos los mejores resultados en Campeche cuando fui gobernador, Campeche con el Estado, con la menor incidencia delictiva del país, y eso también fue el trabajo de las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, así que muy orgullosos de ellos, y siempre tendrán todo nuestro respaldo. Gracias, presidente, buen día. Abrazo fuerte, Nacho, gracias. Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Ahí está el panorama con el que amanecemos y arrancamos esta semana.